Hola, hola, hola. Sí, bueno, igualmente se me va a escuchar, ya lo sabéis. Hola, hola, ¿qué tal? Encantado. Buenas tardes. Benvinguts i benvingudes a Casa Amèrica Catalunya. Saludos també a quines no siguin a través de YouTube i Facebook Live. Avui presentem De Reconquistadores a Traïdores a la Pàtria, editorial Universitat Jaume I 2022, de David Martínez Llames, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i membre de l'Associació Espanyola d'Americanistes. El llibre ens situa en el birregnat del riu de la Plata, creat en el darrer quart del segle XVIII per ordre del rei espanyol Carles III. L'objectiu era defensar els avui territoris d'Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, nord de Xile i parts del sud del Brasil d'altres potències colonials, com ara Portugal i Anglaterra. De Reconquistadores a Traïdores a la Pàtria revisa l'evolució de la societat rioplatenca entre 1806 i 1812, un temps complex, convuls. L'eix conductor del relat és la comunitat catalana, no gaire nombrosa, però que va tenir una participació destacable en les conegudes com a invasions angleses de 1806 i 1807. De seguida cedirem la paraula als nostres protagonistes d'avui perquè ens ho expliquin i entrin en els episodis, contextos, detalls que estimin convenients. Ara de seguida se'ls presento. Aquesta tarda comptem amb l'autor del llibre, l'historiador David Martínez Llames, que ve acompanyat per Ricardo Piqueras Céspedes, de GAC, de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i per Cielo Feindenberg, doctora en Història per la Universitat de Barcelona. Benvinguda i benvinguts. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres un cop més. Ens alegra sempre el retrobament amb els bons amics de la casa i ens alegra el retrobament amb la universitat. Atès que un dels objectius de la nostra institució és la transmissió de coneixement, el que podríem anomenar com el meridatge amb el món universitari, és d'haver totalment oportú. Així ho hem cregut sempre tal com ho demostra, per exemple, el fet que les col·laboracions amb la Facultat d'Història i Geografia de la Universitat de Barcelona van prioritzar-se des del mateix moment de la refundació l'any 2006, ara fa un moment ho recordàvem, i que sigui per molts més anys. Bé, en aquest context me permito recordar nuevament en aquest auditorio a una americanista convencida, doctora cum laude en Història de Amèrica i en Antropologia Social i Cultural por la Universitat de Barcelona. Me refiero a Gabriela de la Corte Caballero, amiga i compañera a la que seguimos añorando, autora de trabajos tan rigurosos como imprescindibles para conocer los orígenes y primeras décadas de evolución de la Casa de América de Barcelona, fundada en 1911 y antecesora de nuestra institución. Amiga y compañera también de nuestros tres invitados, estimo oportuno aprovechar precisamente esta ocasión para compartir con ustedes, o repetírselo, si ya están al corriente, una decisión tomada el pasado 31 de mayo por la Comisión de Gobierno del Consejo Municipal de Rosario, Argentina, donde nació la Gabi. No Gabi, la Gabi. Según esta decisión y en reconocimiento a su trabajo relevante como historiadora, a partir de septiembre una calle de Rosario llevará el nombre de Gabriela de la Corte Caballero. Sin duda, un reconocimiento más que bien merecido. Bien, nos centramos ya en el motivo que hoy nos reúne en este auditorio, como les decía, la presentación del libro de Reconquistadores a traidores a la patria de David Martínez Llamas. Cuando ustedes volguen, andevan. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, Zutón. Buenas tardes. Bien, es un placer estar aquí, no solo como decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, facultad que tiene inmensos vínculos con Casa América desde hace ya muchos años y lo seguirá teniendo, sino porque mi relación con David Martínez y con la doctora Giroza Idemer pues también es de hace muchos años, una relación académica, una relación también de compañerismo y de amistad y porque David Martínez, pues podríamos decir que se ha hecho un hombre en la Facultad de Geografía e Historia, un hombre desde el punto de vista académico, evidentemente que significa no solamente que se licenció en su día, sino que después pues hizo un máster y empezó un doctorado que le llevó una tesis doctoral y de esta tesis doctoral pues ha nacido esta criatura que hoy se presenta aquí en esta institución que es Casa América. Nos vamos a repartir un poco los papeles con la doctora Cielo. Yo voy a hablar un poco brevemente, porque aquí el protagonista es David Martínez y su obra y su libro, un poco del David Martínez, alumno de la evolución de un David Martínez que no ha sido, digamos, su trayectoria académica un alumno al uso con una evolución homogénea, lineal, sino que, bueno, él acaba la licenciatura en el 2002, sino que me corrija cuando hable de años, aunque somos historiadores, pero nos falla mucho la memoria, sobre todo ya a cierta edad, acaba en el 2002, ¿qué hace? No hace un máster enseguida, sino que se dedica, él sabrá a qué se dedicó esos años, etcétera, si quiere que lo explique, no seré yo, hasta que en el 2013, cerca de 10 años después, le da por volver a la facultad a hacer un máster, él hubiera querido que hubiera sido el máster de estudios latinoamericanos, que en ese momento no se ofrecía, y para no perder un año más, pues se matrimonió el máster de Historia Contemporánea y Monactual, un máster también muy reconocido de la facultad, aunque él ya tuvo claro que iba a trabajar sobre Argentina, eso lo tenía claro, yo me apunto al máster este, pero que sepáis que voy a trabajar en Argentina, en el siglo XIX, etcétera, acabó este máster y entonces sí que tuvo claro que le valía la pena meterse en un benenjenal como es hacer un proyecto de tesis y elaborar una tesis doctoral. En ese sentido, ahí sí que tuvo mucho que ver nuestra querida Gaby, la Gaby, que siempre será anexo de unión entre esta institución gasamérica y la Universidad de Barcelona, en concreto la facultad de Grafía e Historia, compañera querida nuestra, que fue la que inicialmente orientó la temática sobre la tesis que empezó a realizar en el año 2014, puede ser, 2014, etcétera. Desgraciadamente, pues la Gaby, nuestra querida Gaby, nos dejó y nos dejó a cielo y a mí la herencia, entre otras muchas aportaciones y herencias, nos dejó esta carga, y tengo que decirlo así, porque en ese momento fue una una carga porque tanto cielo como yo, sobre todo cielo, tuvimos que batallar batallar arduamente para encaminar a este, en aquel momento, ya futuro historiador y futuro doctor y le costó un poco encontrar el camino, pero eso es lo que tienen las tesis doctorales, que uno las inicia con muchas dudas sobre qué camino seguir, qué fuentes utilizar, a qué archivos tengo que ir, qué orientación le doy a quedar, pero cuando encuentra ese camino, que normalmente lo encuentran, después ya se lanzan directo, y eso es lo que le pasó a David Martínez, no sé en qué momento exacto o después de qué discusión concreta, académica, el caso es que encontró el camino y la manera de llevar a buen puerto una tesis doctoral que le convirtió en el doctor Martínez, que es lo que es ahora el doctor Martínez, con una tesis y un trabajo muy bien elaborado, muy bien trabajado, de eso hablará en la doctora Cielo, transformado en este libro que tenemos hoy aquí, y yo quiero destacar el esfuerzo, el doble esfuerzo que representa primero hacer la tesis y acabarla como tal, formato tesis, y después el esfuerzo que representa transformarlo en un libro, porque no tiene nada que ver una tesis doctoral en cuanto a formato, lectura, etcétera, que un libro que teóricamente ha de venderse, y ha de ser leído por un público que va mucho más allá de una comisión de tesis doctoral o de un público muy especializado, entonces eso requiere una revisitación de la obra, de las fuentes, quitar capítulos, añadir comentarios, quitar notas, añadir notas, etcétera, y realmente, yo no sé lo que te costó, meses, pero bueno, él no tuvo mucho tiempo y tuvo que hacer todavía un esfuerzo mayor, a mí por ejemplo me costó seis meses largos, dedicados, etcétera, pero vale la pena, vale la pena que una tesis doctoral, que es un trabajo académico 100%, pues pueda ser transformado en el libro que tenemos aquí, le tuvo incluso que cambiar el título, un poco más adecuado para que veáis, etcétera, y hoy en día podamos presentar este magnífico libro fruto de ese esfuerzo académico de tantos años, de esa pasión por la historia que ha tenido siempre, o casi siempre, David Martínez, desde el momento en que volvió a la facultad y de ese compromiso personal, con lo que tenía adelante y con lo que él entendía que tenía que ser un trabajo encomendable como si fue. Con lo cual, mis felicitaciones a David, a su madre aquí presente, amigos, compañeros, etcétera, es un buen libro, lo digo yo, que lo he leído, que lo he mamado varias veces, etcétera, y que creo que tiene una buena acogida. Desde luego, es un libro que ahora comentará Cielo, aporta toda una serie de novedades a la historiografía, la historiografía catalana y a la historiografía rioplatense. Cielo, continúa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tiene volumen, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí acompañando. Siempre es un placer tener eventos de este tipo porque uno se siente que es momento de celebrar. Siempre estamos trabajando, trabajando. ¿Cuándo celebramos? Hoy es un día de celebración absoluta y yo quiero decir que quiero empezar haciendo una afirmación rotunda. y es que estoy profesional y personalmente muy entusiasmada y sabes que no soy exagerada básicamente por dos motivos. El más importante, el primero es porque estamos presentando y celebrando este libro escrito por el doctor David Martínez Llamas y que es un libro que bueno ahora comentaré un poquito más. En realidad le daremos la palabra a él para que se explaye porque si no seríamos reiterativos y no queremos eso porque en las celebraciones uno no es reiterativo. Entonces ese es el primer ¿no? Digamos motivo por el que estoy muy entusiasmada y el segundo nada más ni nada menos que es presentar este libro en Casa América Cataluña la casa la casa de muchas la casa de todas y que siempre en pasado en presente y en futuro ojalá nos ha recibido con gran generosidad eso para empezar o sea que ya esos dos motivos me emocionan verdaderamente a David lo conozco desde hace años claro igual no voy a decir cuántos como él hizo la cronología yo no voy a decir cuántos para que no saquen las cuentas ¿no? pero ¿por qué digo esto? porque quería recalcar que he sido testigo ¿no? hemos sido testigos de su formación como investigador no hemos sido testigos o yo no he sido testigo de David como estudiante pero sí en sus inicios como investigador y todo el transcurso de la investigación y finalmente este resultado ¿no? y bueno las investigadoras somos muy conscientes de que el tiempo es relativo no estoy diciendo nada que no haya sido demostrado el tiempo es relativo pero la relatividad en humanidades es todavía más relativa ¿por qué sigo con los años y con el tiempo? porque justamente hacemos un ejercicio reflexivo que lleva tiempo un análisis que necesita un proceso casi artesanal y lo digo como una reivindicación porque esto muchas veces choca con una academia más productivista ¿no? una academia que premia la cantidad pero no nos vamos a ir por ese lado vamos a reivindicarlo y vamos a celebrar que este libro de reconquistadores de reconquistadores atraidores de la patria es justamente este libro el resultado de tiempo ¿sí? que premia a esa academia ¿no? que beneficia a esa academia de calidad pero también de una profunda y rigurosidad es decir no es solo tiempo ¿no? son muchos factores que hacen que una obra sea de calidad y esta obra viene a dialogar con ok viene a dialogar con la historiografía clásica perfecto tampoco voy a llenarlos de nombres no les voy a hacer eso me voy a apiadar del público pero viene a dialogar con una historiografía clásica y no solo eso claro ¿cuál es el valor? ¿cuál es la calidad? que viene a reforzar la revisión de ciertos relatos de ciertos constructos y metodologías el ejercicio intelectual que hace David casi detectivesco ¿sí? se ve reflejado en este libro y profesional y personalmente también sé que es un aporte sustancial y no solo en la temática que él les va a hacer un breve resumen con tiempo pausado ya lo ya lo hemos hablado para que todos nos enteremos incluso mi hijo que que también se entere no solo la temática y esto lo quería recalcar y no quería dejar pasar este elemento y es también el abordaje que hace David en esta investigación fue capaz de encontrar un análisis que integre los diferentes planos político económico y social pero más que social voy a decir desde una perspectiva personal lo cual también es otro logro y no es menor para los historiadores historiadoras que están aquí lo saben para el resto les quiero decir no es nada menor porque justamente lo que hace David en este libro es apelar a las relaciones personales de este sector de individuos estos protagonistas que ahora les va a poner cara y nombre que justamente supieron tejer una trama bien interesante y que muchas veces en el afán de explicar un fenómeno histórico como fueron en este caso los intentos de invasiones de esta superpotencia que fue Gran Bretaña a la que todavía seguía siendo una colonia española muchas veces en el afán de relatar estos sucesos estos grandes sucesos se nos suelen escapar los matices lo cotidiano ahora lo cotidiano también es importante en tanto que tiene repercusión trascendental en estos episodios ¿sí? entonces David ¿qué hace? David coge la lupa encuentra documentos importantes que le permitieron ensamblar estas fichas le permitieron hacer este puzzle y repensar justamente dinámicas de sociabilidad y de juego político esa política que él siempre menciona como una terminología poliédrica el concepto poliédrico que lo no solo lo teoriza aquí es otro gran aporte sino que lo lleva a la práctica pero además no solo eso por si esto fuera poco además hace una inversión tremenda en el escenario que estudia y su relato cuando tengan la oportunidad de leerlo que me imagino que estaréis esperando que este acto termine para ir a leer el libro de David el relato que hace logra tener tal nitidez que nos sumerge en los días prácticamente nos sumerge en las horas de los episodios eso es un logro para una investigación científica definitivamente conseguir producir de forma rigurosa para un público diverso un valor agregado totalmente desde mi punto de vista es algo que deberían cumplir todas las producciones científicas así que no solo es un aporte científico que suma obviamente a la historiografía sino que se nos hace fácil de leer David lo facilita y yo creo que también eso es un motivo de celebración para una disciplina como la historia que muchas veces no tiene un público mainstream digamos popular así que este libro yo creo que se dirige también en ese camino ahora dicho la investigación quiero hablar y muy brevemente ya está ya me caño ya te doy lugar a lo importante pero no puedo dejar de decir esto quiero referirme a la persona al investigador como es el hombre investigador se ha convertido en un hombre al colega ¿no? siempre recordaré el día que nos vimos por primera vez en el café en la cafetería de la facultad de geografía y historia de la universidad de barcelona ya nos habíamos mudado al Raval y bueno por supuesto ¿quién sino otra que nos presentó? ya lo podríais decir al unísono la Gaby ¿quién sino? ahí iniciaste tu tesis doctoral fui testigo de eso y luego retomé yo el último tramo digamos como directora y te digo una cosa ya te voy a hablar directamente a ti perdón el público pero ya te voy a hablar directamente a ti no eres el mismo no eres el mismo desde el inicio hasta hoy te has transformado te has desarrollado como investigador como historiador sin embargo hay esencias que permanecen inmutables siempre activo siempre curioso siempre dispuesto a aprender a formar parte de las actividades que organizamos siempre ofreciendo tu ayuda y tu presencia y entre actividades y publicaciones y clases varias clases a lo largo de los años también los momentos de risa e ironía que siempre apreciamos esta es la esencia y eso continúa así que no solo celebro este que es tu logro y lo celebro como una culminación y también como un inicio ¿sí? sino que además celebro que el logro sea de un gran colega y amigo así que felicidades no sé si va a apetecerme hablar después de estas loas sinceramente pero me toca hablar del libro y quisiera empezar por lo que siempre hacemos tanto a nivel académico como lo que enseñaron incluso mis padres toda la vida que es ser agradecido y agradecer desde buen inicio primero a mis dos directores colegas amigos doctores también y amigos de actividades de la facultad los dos y la que está ausente pero presente los tres directores por vuestra presencia por vuestro cariño por vuestro aprecio por vuestras collejas también porque ha sido y ahora explicaré un poco también responderé un poco a Ricardo el decir chico céntrate que también se agradece porque luego tenían razón pero lo diré con la boca pequeña segundo para Casa América no solo porque me hayan prestado y Francesca haya estado raudo para intentar que saliera este acto y tuviera la repercusión que ha tenido y no solo por eso sino porque como ha dicho Bien Cielo esto es una casa de acogida yo hice aquí mi primer congreso me parece que la doctora Morales también participó en ese primer congreso aquí fue donde he venido a ver charlas antes de ser americanista porque de ahí viene ese break que hablaba Ricardo es aquí la primera biblioteca donde en el máster Cristina me acompañó con yo no tengo ni idea del río de la plata y me fue aconsejando fue una de mis primeras bibliotecas con lo cual yo a Casa América le tengo mucho aprecio aparte también ser un centro que me recuerda a Gabriela que me recuerda todas las actividades que hemos hecho Pedro que está presente también lo conozco de estar por aquí es decir es una casa de acogida y donde nos sentimos todos muy a gusto evidentemente agradecer a toda la gente sobre todo las caras conocidas y a las no también bienvenidos y muchas gracias por estar aquí evidentemente no se me puede pasar agradecer a todas las personas que participan de publicaciones de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana por su buen trabajo sobre todo con la colección América una colección maravillosa donde hay temas de rigurosa actualidad y sobre todo modernas con esto que ha comentado Cielo de Renovación de la Historiografía y sobre todo al doctor Manuel Chust porque gracias a él su empeño su aprecio y sus ganas de que saliera este libro está hoy aquí presente el libro en esos tres meses que es lo que tuve de margen para hacer un poco acelerado y espero que no se resienta yo creo que ha quedado bastante bien en mi libro he de decir que que ha quedado bastante bien y el último agradecimiento que quiero hacer es a todos y a todas las personas que trabajan en archivos bibliotecas investigadores investigadoras por ese trabajo esa cercanía y ese ayudar a los que llegamos en el caso de las bibliotecarias bibliotecarios archiveros y archiveras como compañeros colegas también investigadores investigadoras porque es un arduo camino y normalmente hace gracia encontrarse que alguien te sequea mirando cuando dices un problema y te hace yo también entonces esa comunión ayuda mucho y además la facilidad también de pensado a ti porque he encontrado un tema un artículo que te puede interesar así que esta sería la parte de los agradecimientos y antes de empezar perdón antes de empezar me gustaría hacer una breve reflexión que empalmará con algo que han ido comentando ellos que es algo que me gusta mucho a mí y mis amigos se ríen por ello que es a mí me gustan mucho los temas ajenos cuando alguien me dice que alguien está estudiando algo yo me encanta saber por qué cómo ha llegado allí y creo que una forma de devolver eso es explicar brevemente de dónde sale este tema y de dónde sale esa vuelta a la facultad por situación personal llegó de un amigo argentino un libro de divulgación histórica no era académico era un libro de divulgación un primer tomo que abarcaba desde la época de la mal llamada conquista hasta la independencia estamos hablando de varios siglos en un pequeño libro y ahí en la época de las invasiones inglesas y del proceso de independencia mencionaba unos catalanes que habían participado como miñones una milicia de miñones a mí el nombre de miñones me sonaba que habían participado haciendo tácticas de sabotaje contra los ingleses o dos de ellos que participan del primer gobierno autónomo en Buenos Aires con lo cual yo me quedé con la idea de que muchos historiadores de la época tenían también de la poca participación de la comunidad catalana más allá de Cuba de finales del siglo XIX y ahí eso me empezó a llamar el rumrum y el hecho de tener tiempo libre por suerte por desgracia en aquella época me hizo poder acercarme a las primeras bibliotecas los primeros archivos y de ahí saqué la idea de investigar si la presencia catalana era importante si habían tenido relevancia o eran cuatro personajes que habían hecho cuatro cosas y es ahí donde me encontré que había pasado mucho tiempo desde mi carrera luego para hacer yo seguía estudiando seguía haciendo carreras tengo un compañero aquí también que me ha acompañado en este camino de investigaciones y de aprendizaje pero cuando volví cuando encontré el tema yo no tenía las herramientas suficientes para abordarlo académicamente habían pasado diez años doce años y es ahí donde me puse en contacto con varios de mis ex profesores y profesoras y ellos me dijeron es que yo no soy de América yo no soy de América y llegué al departamento de América y ahí una profesora me dijo está de baja una profesora pero por el tema que tú dices puede ser que te ayude y es ahí donde yo conocí a Gabriela de la Corte yo solo iba a buscar herramientas después de esa reunión en la cafetería después de su baja volví con tú tienes que hacer la tesis no Gabriela esto no es tema esto es tema de tesis buscamos tal 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 al año al siguiente curso yo estaba haciendo el máster para acceder al doctorado es decir la cuestión es yo ya tenía el tema por eso Ricardo ha dicho que no soy un estudiante al uso no es voy siguiendo el camino académico y ya tengo el tema sino que cuando me apareció el tema cuando investigué cuando ya empecé a tirar de la madeja es cuando yo me centré en hacer un máster que luego se convirtió en doctorado que ahora se ha convertido en este libro por eso yo a mis niños les tengo mucho cariño porque justamente es el tema que me ha vuelto no solo a la academia sino también a la investigación y al americanismo yo en principio no era americanista y ahora que no me digan que no soy americanista y tanto no ahora ya no y además volcado y la gente que estéis aquí presentes lo sabéis de todo corazón no fue una tesis fácil no fue una tesis fácil por varias cosas a nivel personal y a nivel familiar bien lo sabemos a nivel académico también han habido ahí faltas siempre presentes pero faltas que han afectado pero también por lo que nos han comentado Ricardo y Cielo claro yo venía sin esas herramientas con lo cual mi enfoque era de alguien que leía historia pero no tenía esas herramientas y ellos me estaban volviendo al nivel académico y ese era el impas no era malo el tema no era malo el enfoque lo que era malo era malo tampoco lo que se tenía que adaptar era la puesta en escena tenía que hacerlo a nivel académico tenía que hacerlo como y fue y por eso digo que sí me acuerdo la conversación además fue con Cielo decirme el que estaban buscando y quedarme mirando y digo ah ¿es eso? y me dice sí siguiente informe que les envié dijeron hombre esto ya empieza a tener caras y ojos fue una fallo de canal de información no que estuviera mal sino que no estábamos en el mismo canal ya a partir de entonces ya la cosa fue bastante fluida y su cara de relajo la verdad me relajó a mí también bastante y ya se acabaron las anécdotas porque si no esto va a aparecer y se va a alargar demasiado ahora sí empezamos y me gustaría empezar por algo que ya me ha chocado y ya me ha me ha afectado que es un poco explicar el título porque de ahí se deduce de cuál es la temática general del libro la tesis y del libro el libro es una ampliación de la tesis es una renovación es fuentes que yo no había encontrado incorporarlas como ha dicho Ricardo quitar parte la más pesada académica que no se hace al uso en estos libros pero básicamente viene de esa investigación es una ampliación por eso hablar de tesis y de libro lo convidaré por mucho que hable de milicianos no es una historia militar per se no son militares como más de una vez me recuerdan es un trabajo político porque esos milicianos y ya lo explicaré un poco más adelante no eran la figura tradicional del sistema barrenal donde la gente de la ciudad cuando había un conflicto se tenía que someter al ejército no no estos eran y así lo dice la historiografía vecinos en armas que es diferente ciudadanos en armas el concepto es diferente yo me ofrezco voluntariamente a defender tal 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 lo cual también te implica un posicionamiento político que como bien ha dicho cielo no me canso de repetirlo en el libro porque la política todo lo entendemos por partidos políticos eslogans no no aquí hablamos de la política en la relación con las instituciones podríamos decir y es aquí donde estos milicianos y no solo estos catalanes sino en general tuvieron una participación política ¿por qué se llama de reconquistadores? porque hay dos invasiones inglesas al río de la plata 1806 y 1807 y cada una tiene su nombre en 1806 se llama la reconquista 1500 soldados ingleses llegaron desembarcaron en las costas de Quilmes si mal no me acuerdo esta primera y en dos días conquistaron Buenos Aires la capital virreinal la conquistaron en dos días y desde Montevideo se envió a un grupo para reconquistar y de ahí se llama de reconquistadores el siguiente en 1807 empieza con la ocupación de Montevideo y finaliza con la derrota inglesa y se llama la defensa pero es que el fin del libro acaba en 1812 cuando a uno de estos catalanes que había participado en las invasiones inglesas se le acusa de ser traidor a la patria que se dispuso criminalmente a prostituir sus conocimientos contra la patria que lo alimenta mucha gente podría pensar que bueno si conocen parte de la historia río platense hay una revolución ahí en medio que lo cambia todo 1810 entonces se podría pensar que la patria es España la monarquía no 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 aquí cuando se habla de la patria son la propia revolución quien él está acusando a un peninsular que es como se conocían en la época de prostituir el permiso que le habían dejado para estar en la revolución el trabajo que le habían cedido y él lo había prostituido haciendo una revolución en contra de perdón haciendo una revuelta en contra de la revolución entonces en el título tenemos la marca de todo el contexto histórico que es algo que nos gusta a los historiadores y ahora hablaré del espacio que también es importante de reconquistadores porque son milicianos que ayudan a la monarquía a traidores a la patria entendida como la revolución hablamos del virreinato del río de la plata un virreinato muy joven muy joven de los últimos que se crearon en las con las reformas borbónicas es una creación del 1776 y cae en 1812 más o 1810 hay un cambio es decir son pocos años para historiadores es pocos años y sale como escisión del virreinato del Perú es decir se le corta al virreinato del Perú se le corta hasta las famosas minas de Potosí de donde se sacaba la plata la pier del Perú siempre ha habido ahí hubo bronca por eso y se crea el virreinato del río de la plata con dos centros de poder un centro de poder administrativo y económico que es Buenos Aires y el militar que es Montevideo lo digo y lo menciono porque en esta tesis doctoral y de las diferentes cosas que he tenido que mezclar es no sólo cómo se enfrentaron los ingleses sino cómo acabaron separadas dos orillas del mismo río cuando pertenecían a una misma sociedad pero ya vemos que aquí ya empiezan las diferencias incluso entre los propios catalanes de Montevideo y de Buenos Aires también hay diferencias perdón otro aspecto importante es que en 1778 hay un reglamento de libre comercio que permite comerciar directamente España con América antes tenían que pasar por primero Sevilla y años después Cádiz pero aquí dos puertos como el barcelonés y el de Tortosa podían negociar directamente con Montevideo y Buenos Aires ¿por qué es importante esto? porque de aquí surgirán un grupo de catalanes una segunda generación de comerciantes catalanes más moderna del último tercio del siglo XVIII mucho más habituados a los cambios que verán en esta posibilidad la forma de beneficiarse ¿en qué se diferencian estos catalanes? todo el rato diré que los diferencian no estoy diciendo que sean exclusivos pero sí hay rasgos que los diferencian de otros grupos como los vascos y los gallegos que normalmente en América son siempre los que han sonado más los grupos económicos y aquí en este caso los catalanes vienen con una forma de hacer diferente que es importante para cómo se comportan en los conflictos políticos hay un crecimiento de la economía catalana a finales del siglo XVIII que le permite primero expandirse por el resto de la península por eso hay apellidos catalanes en Galicia porque allí se construyen fábricas de salazón y es algo que historiográficamente nos choca porque te encuentras apellidos formando parte de grupo de gallegos y dices pero si es catalán clarísimamente entonces tienes que ver de dónde vienen y algo importante que lo estudió la propia Gabriela de la Corte Caballero es que este grupo de catalanes tenía una forma de comerciar muy interesante que era todas las compañías de comercio que iban a negociar con América las partían en 16 partes y una persona podía invertir en esa decimosexta parte es decir si tú tenías mucho dinero lo que podías hacer es invertir en muchas compañías con lo cual siempre facilitabas que hubiera dinero para que la gente pudiera ir a América a comerciar y eso se llamaba el set se también implicaba que la gente que tenía poco dinero podía hacer una pequeña inversión y beneficiarse a la larga pero esto se combinaba con que había un reparto generalizado de los beneficios hasta los marineros hasta el capitán del barco que iba desde Barcelona a Tortosa hasta América se beneficiaba si vendían antes de tiempo si sacaban más dinero del normal evidentemente esta gente tenía muchas ganas de llegar rápido incluso en algunos textos hablan que rozaban la legalidad si necesitaban 20 marineros a lo mejor llevaban 18 porque como lo repartían entre todos y esto los diferencia mucho del resto de comerciantes porque el resto de comerciantes seguía lo que en esa época se llamaba el comercio de un monopolio es decir el rey me autoriza a ir allí a vender y yo como soy el que manejo la oferta y la demanda me espero a que los precios sean los más altos y yo me beneficie los catalanes tenían otra forma de hacer que era negociar constantemente hay un texto que no lo pondría al final para no alargarlo demasiado donde dicen que ellos acababan vendiendo la paja los sacos la harina todo cuando el resto decía eso vale muy poco dinero no me voy a esforzar es decir ellos por ejemplo comercian con el trapo los trapos algo tan imprescindible pero que como daba pocos beneficios nadie se ocupaba y algo muy importante que ya lo enlaza con esos catalanes de Cuba el tasajo la carne seca carne que se usaba básicamente para beneficiar para alimentar a los esclavos si algo se reconoce el río de la plata tanto Uruguay como Argentina hoy en día que son el ganado en esa época además la banda oriental como se conocía la parte que hoy es Uruguay se reconocía que había un ganado suelto salvaje que de muy buena calidad y donde se construían salazones esas salazones se metían en toneles y de ahí se enviaban a Cuba donde estos catalanes también tenían primos tíos que ayudaban al negocio es decir esas rutas comerciales están enlazadas por esta forma de comerciar también mucho más dinámica este es el texto que no voy a poner datos soy historiador he de meter algunos datos será sencillo el río de la plata no es el mayor virreinato donde fue la comunidad catalana el mayor fue como bien sale Barlovento y la costa firme que son las Antillas y la Guyana es decir es Cuba toda la zona antillana y las Guyanas y es ahí donde hay un mayor número de presencia catalana hasta 1820 pero podríamos ponerlo hasta 1898 los indianos que vendrán aquí a Barcelona con ese dinero vendrán la mayoría de estos territorios de las últimas colonias que queden y solo a menor dato hay una diferencia entre Montevideo los catalanes que van y los comerciantes que van a Montevideo y Buenos Aires simplemente para que veáis la mayoría vienen de Barcelona y hay una gran presencia de gente de Villanova en Montevideo recuerdo que solo podían salir de Barcelona o Tortosa o sea tenía que haber un desplazamiento de esta gente hacia estos nuevos puertos solo mención y sobre todo para la gente que hay aquí que haya estudiado Historia América o sea América algún apellido nombre le sonará no solo estamos hablando de comerciantes pese a que había una gran presencia en Montevideo la gran familia de los Batlle que llega hasta el siglo XX tienen hasta un movimiento político se llama el Batllismo un descendiente suyo Miguel Antonio Miladerbo Jaume Ailla Cristóbal Sabañac Francisco Joanico Joan Nunez todos estos participarán de estas invasiones es decir estoy hablando de estos nuevos catalanes de estos jóvenes eran señores de 40 y algo 60 años pero eran jóvenes en comparación también estamos hablando de las salazones estamos hablando de médicos una gran influencia de los médicos catalanes en la creación del protomedicato en este caso del virreinato hay un gran reconocimiento Francisco Archerich muy reconocido y Salvi Gaffarot porque participara en las invasiones inglesas y funcionarios y ahora viene la parte interesante que es algo que me fui encontrando y que por suerte algunos historiadores fueron encontrando que le llamaban el asalto de los catalanes a mí me extrañó mucho esa frase porque dije pero sin verdad no son tan conocidos esto es el listado reducido de los participantes en el consulado del comercio de Buenos Aires es la única institución real permitida donde los grandes comerciantes debatían sus problemas a partir de finales del siglo XVIII empezamos a encontrar catalanes, catalanes no en los grandes puestos pero si los vamos encontrando metidos ¿hasta cuándo? hasta antes de la revolución que parte el territorio con lo cual esas nuevos catalanes que estoy hablando es si os dais cuenta son de finales del siglo XVIII estamos de momento vamos siguiendo el camino y destaca aquí hay un personaje Jaime Alcine-Bergés que pertenece a los primeros grupos de catalanes ¿por qué lo destaco? ¿quién lo estudió en su tesis doctoral y que me sirvió a mí de base? Gabriela de la Corte entre otros diversos temas Gabriela estudió a este personaje y me sirvió de base para contraponerlo al resto de personajes que participan de esa nueva forma de hacer comercio y de participar en política a modo de comentario me hace mucha gracia decirlo Buenos Aires hay una presencia catalana importante destacada y visible hay un barrio llamado el barrio de Monserrat aún hoy en día desde el siglo XVI-XVII es el barrio que al principio había sido los marineros catalanes que habían ido por allí un grupo pequeño pero esto es el barrio de Monserrat para que os fijéis esto es la Casa Rosada la plaza mayor en la época virreinal después plaza de la victoria después de las invasiones inglesas y plaza de mayo después de la revolución de 1810 y en la actualidad es decir tenemos un barrio que está al lado de las instituciones más importantes no porque fueran estos personajes muy importantes sino porque da la casualidad que está por ahí y algo que me gusta siempre desde que lo descubrí esto es la iglesia de San Ignacio está al lado del cabildo al lado del del ayuntamiento la iglesia de San Ignacio y si fijan aquí detrás en el altar hay una talla que ahora haré está en el libro esta foto no sé si le sonará las montañas que hay detrás el barrio de Monserrat en una iglesia donde el altar está hecho enviado desde España pedido por Salvio Marull un farmacéutico con la talla pero es que hay otro templo no se ve mucho está en la calle Belgrano para el que conozca Buenos Aires cerca del edificio donde está Evita en el edificio ahí está muy cerca no se ve pero aquí pone templo de Monserrat y hay una una virgen morena y esto es una incorporación moderna pero me sorprendió al verla porque hay una germano entre la la abadía de Monserrat y este templo bien como bien ha dicho Cielo y así vamos acelerando este libro es un libro político y es un libro que lo que intenta es mezclar unir y hacer un puzzle de muchos temas social personal y aquí es donde se ve es un el libro hay una conflictividad política estructural ¿por qué? porque están dentro de una monarquía una monarquía que tiene enemigos y amigos y esos enemigos y amigos van cambiando con los años eso afecta directamente a los territorios americanos el hecho de que los ingleses fueran enemigos de la monarquía hispánica por ejemplo la famosa batalla de Trafalgar 1805 muy cerca de las invasiones tiene una relación de ser Napoleón cierra el continente a los productos ingleses y una de las razones que hay para que se giren hacia América son necesitamos mercado necesitamos materias primas necesitamos fastidiar a nuestros enemigos y aparte ya había planes de ayudar a independizar esos territorios de un personaje conocido como es Francisco de Miranda el venezolano ideólogo de las independencias de todo el territorio antecesor de los planes de Simón Bolívar él participa de un plan donde se habla de unas invasiones inglesas el río de la plata estaba muy mal protegido y eso lo explico en el libro y la gente lo sabía y así pasó lo que pasó que cayó muy rápidamente un dato muy importante será que cuando se produce el dicho el cambio político de 1810 ¿por qué se produce? entre otras razones porque Napoleón avanza por España y llega a derribar la institución que en ese momento era la defensa española en contra de Napoleón que es la Junta Central de Sevilla se cae se va a Cádiz supongo que les sonará la constitución de Cádiz por eso se hacen Cádiz porque cae la Junta de Sevilla y trasladan es un concepto político e intenté ponerlo de la forma más clara pero creo que lo entenderán la soberanía de España pasa de Sevilla a Cádiz a la isla de León encima un territorio muy pequeño eso en América le comporta un cambio mental toda América hay muchos estudios y por suerte algo que se está haciendo actualmente es juntar las relaciones y revoluciones peninsulares con las americanas están relacionadas están imbrincadas a veces las hemos estudiado separadamente y no podemos con la caída de la Junta Central de Sevilla hay ese cambio político y en Buenos Aires en este caso Buenos Aires decide no hacer caso a las instituciones sino crear una suya Montevideo hace todo lo contrario ellos están a favor de la monarquía de las instituciones de la monarquía y ahí está el quiebre casi final entre estos dos territorios voy soltando datos no voy a explicarlo Phil Parranda porque para eso tienen el libro y al que le interese se lo lea y al que no que le saca algunas ideas más o menos de por dónde va el tema del libro hay una segunda conflictividad que es institucional he explicado que los ingleses invaden muy rápidamente Buenos Aires ahí hay un descrédito total de las instituciones es decir si los militares no nos ayudan si el virrey no arma al pueblo si el virrey se ha ido con el dinero y nos ha dejado delante de los ingleses ¿para qué queremos un virrey? ¿para qué queremos a estos militares? más o menos la idea sería esa y es ahí donde aparecen nuevos grupos de poder vinculados a las instituciones más jóvenes en ese sentido de una forma de hacer más dinámica también que van ocupando esos espacios de poder es decir los ingleses invaden durante 40 días Buenos Aires se recupera Buenos Aires el virrey no puede volver con la cara normal el virrey se ha ido de la ciudad al virrey le quitan unos cargos que se lo acaban dando a este personaje Santiago de Liniés un militar francés que está al servicio de la corona española que es el que ha pasado las tropas desde Montevideo hasta Buenos Aires con lo cual es el mayor general y el que ha ganado la victoria con lo cual le tienen cierta importancia y poco tiempo después este personaje un comerciante vasco Martín de Alzaga vinculado al cabildo a la institución los cabildos en América tenían mucho peso era la ciudad era el poder de la ciudad este hombre empieza a ganar mucho poder también poder político y con ganas de hacerlo era un hombre ambicioso en el buen sentido ¿qué pasa? que mientras son amigos muy bien el problema es cuando estos dos empiezan a ser enemigos ¿por qué? porque don Martín de Alzaga quería mantener el sistema virreinal más o menos como hasta entonces con los grupos de poder y con los grupos sociales que tenían poder hasta entonces la gente que rodea y atención no lo que pide Liniés sino la gente que rodea a Liniés es un pequeño matiz son aquellos que no están de acuerdo con el comercio del monopolio son aquellos que no participan porque no tienen suficiente dinero son los criollos o como se conocía entonces los españoles americanos que ven que este hombre les beneficia un poco y entonces dicen bueno pues los hago ya estas broncas estos enfados entre estos dos personajes se empiezan a dar mientras se está luchando contra los ingleses es decir tenemos un conflicto general donde hay un conflicto que se está dando ya desde 1807 y donde se da un conflicto personal como bien ha dicho Cielo que para mí es el más divertido de todos que es encontrar como una lucha entre dos personajes acaba decidiendo donde un grupo en este caso de milicianos que ahora lo explicaré se va a apoyar o a Liniés o a apoyar a Alzaga con lo cual es un cambio político el hecho de que uno de estos dos personajes esté a favor de un lado o a favor de otro solo por recordar a este es el personaje que en 1812 le dicen usted ha traicionado a la patria ahora luego explicaré el por qué es interesante y aquí tenemos a los protagonistas son tres milicias que se crean para luchar contra los ingleses que tienen de característico son milicias de vecinos en armas como he dicho los primeros los miñones de Montevideo en el momento que invaden Buenos Aires el gobernador de Montevideo Pascual Ruiz Uy Dobro decide organizar a la tropa que tiene allí y decir vamos a reconquistar la ciudad y hay dos grupos de vecinos que se organizan y dicen nosotros os acompañamos unos son los corsarios franceses los corsarios al final eran mercenarios tenían una patente de corso con lo cual al que le había dado la patente servían en este caso la corona española pero los miñones de Montevideo son exmilicianos que habían luchado en España contra la revolución francesa no les habían pagado todo lo que tenían que pagarles y se fueron a América a comerciar con lo cual en el momento que hay una nueva invasión dicen que nosotros tenemos experiencia tenemos una experiencia y tenemos oficiales y dijo el gobernador vale pues acompañen y aquí estarán los miñones de Montevideo tienen una característica especial y luego la explicaré es que son comerciantes de nivel medio bajo es decir no tienen una fuente de ingresos importante y será interesante porque los siguientes los miñones de Buenos Aires se crean después de expulsar por primera vez a los ingleses expulsa a los ingleses y estos son comerciantes grandes comerciantes que ellos proponen participar como milicianos no tienen ninguna experiencia pero dada la situación que como he dicho antes los militares están en descrédito las autoridades dicen pues vengan ustedes para aquí evidentemente hacen una propuesta a las instituciones y las instituciones lo que hacen es trasladarlo al resto de población es decir una característica que tienen estos tres grupos que para mí es importante y ahí donde encontrar el documento a los historiadores nos pasa algo que es cuando encuentras la piedra filosofal es una maravilla porque te empieza a cuadrar todo y uno de ellos fue encontrar un papel donde decía que estos personajes habían pedido ellos y les habían aceptado formar una milicia antes que la propuesta oficial ¿por qué? la historiografía tradicional río platense dice que Santiago de Linies sale al balcón y dice señores a partir de mañana se organizan ustedes en milicias provinciales gallegos vascos americanos es la primera vez que se arma a los americanos las autoridades tenían mucho miedo de armar a los americanos porque eran más y hacía poco había pasado la revolución francesa hacía poco había pasado la revolución de Haití de los esclavos y hacía poco había pasado la revolución de Tupac Amaru II de indígenas con lo cual las autoridades no estaban por armar al pueblo y este hombre sí lo propone pero ¿quién lo han pedido antes? no estoy diciendo que ellos hicieran la propuesta general sino que la iniciativa que tuvieron se llevó al resto de territorio algo que me sorprendió fue encontrar que el resto de oficiales del resto de cuerpos todos son comerciantes también repiten el mismo estilo algunos historiadores hablan del asalto de los comerciantes a un nivel político ¿por qué? porque estas milicias participan de la política en el momento que una institución tiene que decidir qué hacer para luchar contra los ingleses ¿a quién llaman? a los oficiales con lo cual tienen un poder si un oficial dice yo no salgo y el otro tampoco y el otro tampoco tienen que cambiar los planes esa es una forma de hacer política y ¿por qué no negarlo? camelarte tú que eres un responsable de la administración camelarte a un jefe de una milicia para que te apoye también es hacer política y eso es lo que nos vamos encontrando por lo tanto tenemos pequeños comerciantes ex milicianos grandes comerciantes y aquí tenemos estos que son muy divertidos también que son que mientras produjo la ocupación de Buenos Aires esto era un grupo de sabotaje quisieron hacer dos túneles por debajo de la ciudad para bombardear el fuerte de Buenos Aires donde estaba el gobernador poner una mina debajo y petarlo y el cuartel principal de la ciudad spoiler no llegaron a hacerlo hicieron el túnel lo armaron pero no lo petaron y aparte construyeron un campamento fuera de la ciudad para esperar a los de Montevideo y hacer ayuda en el momento en que se libran de los ingleses ellos piden organizarse también antes que el resto como milicia de la artillería y serán conocidos como los patriotas de la Unión y diréis muy bien David pero esto ni la mitad miñones aún me puede sonar a miño en catalán los patriotas de la Unión ¿por qué? porque tenían a estos personajes como líderes José Grau y Rafael de Bufarul que habían luchado contra la revolución francesa en España y son los líderes de los miñones estos no son los líderes pero entenderán después y la gente rioplatense le sonará el nombre de algo Juan Larrea y Domingo Mateu son dos grandes comerciantes que participan de los miñones y los patriotas de la Unión se lo conocían como el grupo de los catalanes la junta de los catalanes ¿por qué? porque sus líderes eran Felipe de Centenac el que ya llevo mencionando y Gerardo Estebeyillac con el que se acaba enfrentando este hombre había también Josep Furnaguer también estaba en este grupo pero básicamente era un grupo variopinto había dos estaba Juan de Dios Dozo que es gaditano Miguel Ezquiaga que era de cántabro como se conocía entonces es decir tenemos un grupo liderados o con gran participación catalana entonces algo que me chocó mucho fue que estos personajes con los problemas que tuvieron en estos procesos puedo estudiar entender como algo que era un virreinato bien organizado bien encorsetado en menos de seis años se produce una revolución y en 1812 lo que se produce es el ajusticiamiento de un grupo en este caso el grupo partidario de los españoles ¿cómo puede pasar eso en seis años? seis años a nosotros nos pasa una tesis doctoral es decir es mucho tiempo pero no es tanto tiempo entonces con los conflictos de estos personajes podía entender cómo esa nueva sociedad se fue adaptando a los cambios y cómo fueron limando la propia estructura del virreinato aquí este lo pasaré deprisa los miñones de Montevideo tienen algo que son pobres son comerciantes pobres y lo que hacen es pedir presas es decir yo llego los ingleses estaban ocupando Buenos Aires yo llego lo desocupo y entonces pido que me paguen por ello el problema es cuando reocupas algo que era del rey en este caso la renta real de tabaco al rey no le puedes pedir que te pague por algo que es suyo con lo cual hay un conflicto hay muchos juicios en estas épocas que te llevan a ver también qué concepción tenían ellos mismos ellos decían oiga yo me he ofrecido aquí con mi vida como vecino en armas para luchar contra los ingleses creo que me merezco un beneficio exagerando sería así un poco eso hasta hace unos años antes no había pasado con los milicianos los milicianos estaban sometidos a los militares y si un militar te decía no niño pues no niño en este caso ellos sí reivindican reivindican su papel de voluntario algo importante lo que he mencionado estos personajes son los que estaban en esa graella que he enseñado al principio del consulado de comercio estos son los grandes oficiales el primer comandante es un comerciante no es alguien que tenga experiencia ¿qué pasa? que evidentemente estos nuevos milicianos entran en choque con esos militares de viejo de viejo rango que están allí por ejemplo con Francisco Javier de Elío un personaje bastante le diríamos hoy conservador no sé si a alguien le suena lo de Viva las Caenas con Fernando VII hay un momento en que el rey de España Fernando VII el que Napoleón secuestró entre comillas cuando volvió a España hubo gente que dijo viva las cadenas queremos una monarquía fuerte y este hombre lo apoyaba este sentimiento con lo cual él chocó directamente contra los miñones los miñones de Montevideo y llega a decir esto prefiero 200 personas bien organizadas que mil de estos miñones ¿por qué? porque se le sublevaron le llegaron a decir que usted no puede decirme eso me está acusando de algo que no es verdad y él dijo vosotros estáis sometidos a mí y ellos dijeron no al final no le salió a Elío como él pensaba no voy a alargarlo mucho eso está en el libro muy bien explicado pero pero ya se puede ver un poco que son personas que tienen un conocimiento de que ellos están haciendo algo diferente y aquí algo que me gusta también es que al propio Felipe Centenac lo acusan tres veces durante el periodo de 1806 1812 no es broma y que nadie me haga una lectura actual lo acusan de intentar independizar el río de la plata de la monarquía hispánica lo acusan dos veces en 1807 en 1809 ¿quién lo acusa? Segundín ¿quién acusa Felipe Centenac? Gerardo Estevellac ¿quién es Gerardo Estevellac? su compañero anda lo acusa de querer independizar los territorios del río de la plata de tal los separan a los dos se celebra el juicio se le declara inocente las dos veces a Felipe de Centenac pero no se le devuelve su cargo en la milicia no se le recompensa y al otro que lo ha acusado falsamente no se le pone en contra no se lo llevan a la cárcel tanto es así que la milicia de los patriotas de la unión que habían apoyado durante todo el tiempo a Martín de Alzaga con Felipe de Centenac cuando cabía a Gerardo Estevellac ¿a quién apoyan? a Liniés y nos encontraremos a Gerardo Estevellac que se queda hasta la revolución y pasada la revolución cuando tradicionalmente hay mucha gente que ha pensado que la revolución de la que hablaré un poquito ahora es criollos contra peninsulares españoles contra americanos no fue así hubo una parte y es algo que me chocó encontrar y que creo yo y otros autores y autoras hemos venido a decir que no era criollos contra peninsulares en ningún momento eran criollos contra criollos también y españoles contra españoles ¿por qué? porque la concepción política que empieza a aparecer en este momento es lo que les hace cambiar el chip por lo tanto tenemos a Felipe Centenac acusado dos veces de independentista perdón por la palabra no quiero teñirla de nada actual pero es así lo acusan sí está en el propio título se salva hasta 1812 cuando la revolución ha ganado cuando no hay un partido promonarquico iba a decir promonarquía pero promonarquico fuerte y entonces es cuando lo pueden juzgar apedrear lo fusilan lo cuelgan y lo apedrean en verdad a él y a Martín de Alzaga ¿qué representaban estos dos personajes? el viejo orden con lo cual era una forma simbólica de acabamos con eso ese orden por eso el libro acaba ahí porque a partir de entonces ya todo es diferente ¿y qué dice? como he dicho yo el ejemplo Gerardo Estebey-Jack hay una bronca que tiene un enfado que tiene con el cabildo con el enviado del cabildo y él le dice que no reconoce al cabildo como jefe de armas sino que lo que sólo conoce al virrey estos cambios políticos que he hablado ya en 1808 los ingleses se han ido hace nada y pasamos al siguiente momento el libro está dividido en cinco bloques una explicación de lo que he dicho al principio cómo estaba la situación catalana cómo estaba la situación española cómo estaba la situación en América la situación en Europa en general los dos siguientes son las invasiones inglesas el tercero es las luchas políticas hasta la revolución y el último es de la revolución para adelante historiográficamente historiográficamente normalmente aquí ha habido un corte en muchos casos a la historiografía española no le ha interesado lo que pasaba en la revolución porque como asociaba que eran españoles contra criollos se ha volcado más por ejemplo en Uruguay o en el Montevideo porque mantiene el poder monárquico y en cambio los rioplatenses dicen la revolución ante todo lo de antes y las invasiones inglesas no, no son los mismos personajes y aquí lo podemos ver y con esto ya haría la conclusión tenemos a todos los personajes que he ido mencionando por ejemplo hay la revolución y se crea una junta de gobierno cae la junta de Sevilla y en Buenos Aires se decide formar una ellos de nueve personas siete son criollos y hay un cambio mental ya son los americanos los que han llegado al poder a partir de entonces ya no se llamará y reiná todo el río de la plata se llamará provincias unidas del río de la plata hay un cambio mental y tenemos a dos personajes que son Juan Larrea y Domingo Mateo que desde 1808 para adelante ellos que son se benefician del comercio del monopolio por ejemplo como que empiezan a decir que el comercio libre como el que tiene Inglaterra no está tan mal y que a lo mejor deberían tender hacia allí es decir empiezan a cambiar sus formas perdón sus formas de pensar y acaban vinculados a estos grupos revolucionarios tanto es así que Juan Larrea es el que modifica junto con otro compañero modifican el sistema económico del virreinato aún es virreinato aunque cambie el nombre aún está en nombre de Fernando VII lo modifican y lo llevan al liberalismo rompen con el monopolio y Domingo Mateo es el que arma a las tropas que salen de Buenos Aires a repeler a territorios que se han sublevado en contra de la revolución el caso más paradigmático es Paraguay Paraguay se independiza en 1810 1811 si me equivoco aquí hay dos doctores me pueden reformar la cosa pero en 1810 1811 se independiza Paraguay y es Mateo quien envía quien apertrecha quien consigue los fusiles quien consigue todo para que esta gente vaya al Paraguay pierden Paraguay queda independiente al resto de territorios lo mismo es decir son dos personas muy vinculadas a la política de la revolución y se quedarán hasta su muerte ellos serán peninsulares que estarán dentro de la revolución que participarán activamente de las peleas políticas que hay dentro de la propia revolución porque es una revolución donde hay una parte más conservadora y donde hay una parte muy revolucionaria pero muy revolucionaria y estos dos personajes irán basculando también en esas luchas políticas que no entraré ahora para acabar Felipe de Centenac después de estos juicios que he mencionado ya antes de que el último juicio fue nombrado director de la escuela de matemáticas revolucionaria una escuela de matemáticas creada por Manuel Belgrano el gran pensador revolucionario antes también lo había sido pero en este caso es el gran pensador revolucionario se crea una escuela de matemáticas para formar a los nuevos oficiales del ejército ya están pensando en crear un ejército la revolución y a quién nombran a Felipe Centenac porque era matemático por eso hacen los túneles por debajo de la ciudad porque él es capaz de medir para construir los túneles Gerardo Stivellac se queda como jefe de la artillería hasta 1811 pasada la revolución ¿por qué? porque él ha apoyado al grupo de Liniés que luego es el grupo que ha beneficiado a los criollos y por último tendremos en 1815 Montevideo sufre su propia revolución y ellos como apoyan a la monarquía los que están contrarios lo que hacen es un asedio al propio Montevideo y está tranquilamente tres años asediado Montevideo en 1815 cae ellos juran la constitución de Cádiz en Montevideo asediado y se habla de un pequeño piquete de millones en Montevideo es decir tenemos la presencia de todos estos personajes en este proceso que va desde una lucha a favor del rey contra los ingleses hasta una revolución y una contrarrevolución con lo cual y con esto ya acabaría algo que me ha interesado mucho en este libro y es algo que a los historiadores nos gusta mucho y la gente de fuera lo encuentro un poco raro que es cuanto más complicas ese caleidoscopio de un episodio más lo enriqueces al hacerlo más complicado te sirve para tener una fotografía más amplia a mí estos catalanes me han servido para ver a un grupo que en principio partía de algo unido en principio un sistema que se llama del antiguo régimen y a partir de las invasiones inglesas ese crecimiento personal político con las milicias se acaban convirtiendo al final en 1810 1812 en revolucionarios y contra revolucionarios tenemos un ejemplo claro de cómo los procesos nunca son blanco negro nunca es el enemigo y el amigo son cerrados tenemos a grupos que luchan con los criollos por un mundo diferente ni mejor ni peor por un cambio político y están participando de algo que a ellos les beneficiaba con lo cual este libro esta investigación creo que puede aportar eso una complicación más aún que te sirve para poder entender estos procesos complicados y cómo a veces no son nada sencillos y a mí personalmente justamente lo que me ha servido es eso para ver cómo estas evoluciones no son sencillas pero tampoco hay cortes radicales hay adaptaciones son gente que ha vivido su momento sus peleas personales esos enfrentamientos personales y ellos son los que se van adaptando poco a poco y ahí está la tarea de los historiadores y de los historiadores buscar ese camino dudar de todas las fuentes y sobre todo ir haciendo ese mapa mental que nos permita tener como he dicho antes la foto final de unos procesos que nunca sabremos al 100% cómo son pero nos podemos acercar y es siempre nuestra intención acercarnos de la forma más veraz y más animosa y más divertida también porque nos divierten estas cosas muchas gracias muchas gracias muchas gracias David Ricardo cielo yo no sé ustedes pero he entendido perfectamente cómo es posible transformar una tesis doctoral en libro en tres meses con su entusiasmo alguien podría conseguirlo él eso ha quedado clarísimo y evidentemente es verdad cielo lo decía no se vayan corriendo a comprar el libro vamos a leerlo es verdad entran ganas de leerlo solo aparte de lo que explica es cómo lo explica es que uno tiene ganas de saber más por tanto si ustedes tienen ganas de saber más antes de leerlo ahora tienen la oportunidad de formularle alguna pregunta que bien se la merece porque el esfuerzo es notable o sea o sea que disponemos de cinco o diez minutos para que le planteen alguna duda o o lo pongan en en dificultad también 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 porque cielo hablaba de la labor detectivesca que ha realizado también podemos preguntarle cómo ha vivido este proceso de detective trabajando en temas de historia cómo lo ha vivido yo creo que es la parte y lo hemos hablado muchas veces con los compañeros doctores es la parte más divertida también es la más complicada porque siempre está el hecho de tú sabes que está ese documento porque gracias al trabajo de los bibliotecarios bibliotecarias y archiveros y archiveras está puesto normalmente si no online que ese es el gran defecto que aún quedan muchos archivos el poder por suerte en América nos salvamos muchas veces de poder hacer incluso fotos in situ y las fuentes las puedes encontrar fácilmente pero te encuentras casos como que encuentras en el Excel donde tienen apuntada toda la información el documento que estás buscando y casualmente no está se ha desaparecido porque ha habido problemas en el propio archivo porque los propios archivos sufren la historia de sus propias ciudades entonces a lo mejor la recogida de los documentos que estaba hecho hace años ahora ya no está pero la parte divertida para mí siempre ha sido encontrar el sustituto el que te hace decir yo tengo una teoría no siempre intentamos probar nuestras teorías hay veces que por suerte o por desgracia también las fuentes nos dicen que no es así pero muchas veces lo que te sirve es encontrar yo en mi caso en particular fue encontrar y no es broma un acuse de recibo encontrar un acuse hemos recibido el documento donde se explica el documento del juicio de Felipe de Centena contra Gerardo Estevella que dice vale no estoy loco donde yo había leído que había un juicio hay un juicio no he encontrado el primer juicio pero luego encontré otra carta donde se mencionaba brevemente y esa es la tarea que a mí es la que más me ha gustado encontrar ese documento donde ponen la fecha que he mencionado antes que los miñones lo pidieron antes que el resto fue como aquello que la cabeza te empieza a hacer crec 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 y se empieza a juntar luego hay otras fuentes que no vas a encontrar o te falta el libro o no puedes acceder algo que Javier Laviña nos dijo cuando empezamos el doctorado es no os quejéis de que los archivos estén lejos no haber pillado América y dije pues tiene usted razón caballero entonces el poco tiempo que me ha dado a mí cuando yo he ido a Buenos Aires a Buenos Aires Montevideo o al archivo general de Indias en Sevilla ha tenido que ser en mi tiempo de si tenía trabajo de trabajo y si no de vacaciones pillar días libres del trabajo e ir allí con el tiempo que me da lo cual también te lo hace más excitante no es como venga voy entonces para mí es la parte que más me gusta de la investigación escribir me encanta y organizarlo pero el encontrar y que se empieza a armar el puzzle en la cabeza y creo que es la parte al menos si el resto de investigadores investigadoras lo pueden negar es el momento más divertido es el más es el que dices hombre ya tiene sentido lo que digo y eso no estoy loco y me está gustando lo que estoy encontrando y eso perdón y eso a veces pasa a las 4 de la mañana estás estás dándole vueltas no puedes dormir y a las 3 y media 4 ostras ahora ahora empiezo a entender la de post-its el puzzle te cuadra y pues te levantas y escribirlo rápidamente la pantalla y el ordenador eran post-its post-its de acuérdate cuando vuelvas del trabajo mirar este documento era mientras desayunabas apuntando diciendo acuérdate luego llegabas y decías acuérdate 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 si tengo tiempo claro eso también te pasa y aquí hay algo que los historiadores podemos decir si tienes que combinarlo con docencia con trabajo bueno con trabajo en general que es el sacrificio también personal ¿cómo lo explicas a los amigos que el fin de semana no te vas a ir a la montaña a disfrutar y a descansar porque es que tienes que entregar el lunes tienes que entregar el informe o te vas o te vas te vas de vacaciones no 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 yo a las 8 de la mañana estaba en el archivo luego me iba a tomar mi pizza y mi asadito el fin de semana sí pero a las 8 de la mañana yo estaba en el archivo y por la tarde me iba a la biblioteca ah tú estás de vacaciones no es una forma de entender la investigación que es muy yo siempre la he visto por eso me gustan los temas ajenos porque si vas a dar tu tiempo tu vida tus amigos tu familia tu pareja en esto tiene que ser guapísimo el tema y lo es la gente te lo explica cuando te lo explica otros normalmente también te lo explican ya de si estoy harto ya de mi tema pero cuando no es lo viven con ganas lo vivimos creo que lo he dado un poco a entender pero lo vivimos con ganas y yo creo que esa es la parte que también llena mucho a los investigadores bueno pues David felicidades gracias felicidades por el trabajo realizado celebren sigan celebrando hay tiempo todavía para celebrar donde sea brindar por el trabajo y por futuros trabajos y porque iniciativas como esta sirvan para alimentar nuevas curiosidades y crear nuevos detectives y que disfruten aunque sea a las 4 de la mañana apuntando esas esas notas que hagan recordar en fin nosotros por nuestra parte también celebramos no me cansaré de decirlo no solo la presentación del libro sino este nuevo encuentro con la universidad muchas gracias siempre nos tendré al costado las portas abiertas y es un gozo trabajar con vosotros muchas gracias por venir y nos vemos bien aviat que vaya bien gracias gracias gracias